Apenas tenía 19 años, sencillamente vi su carita, sus mejillitas así bien rojitas, y pensé en lo maravilloso que es Dios, que me daba el milagro de a través de mí traer a alguien al mundo. Yo diría que mi vida es un antes y un después de los otros. Ese marcó el inicio de la mejor etapa de mi vida.